Desde el Valle Brón, las Supervisoras de Críticos queremos aportar nuestra memoria cómica. Bueno, yo he vivido con todas ellas unos momentos muy duros, los he compartido. Hemos estado ahí ayudando y dando soporte a todas las enfermeras y auxiliares que ha sido muy duro para ellas. Pero tengo un momento que me viene bastante a la memoria. Un día al salir de la UCI, un chico estaba con un cargador de batería y de móvil y nos pedía por favor que le hiciéramos dejar a su padre ese cargador porque querían su madre y él hablar con él antes de que lo intubaran y que lo cedaran. Y no quería que se le acabara la batería y bueno, él tenía una cara de miedo y bueno, que a mí la verdad que muchas veces me venía a la cabeza esa cara de ese chico y luego sobre todo como nos lo agradeció que se le hiciera mucho trabajo. Y creo que ese es un momento bastante que me viene incluso todavía a la mente. El personal que ahí trabajaba, depenent de la seva manera de ser, hi havia gent que tenia por, hi havia gent que visualitzava molt la soledat del malalt, hi havia gent que estava angoixat, però tot i així, uns en els altres s'anaven apoyant i això era una cosa que ens ajudava. Era igual que el metge fos anestesista o que no fos intensivista o que l'infermera no hagués estat mai a aquella unitat i que vingués d'una planta de pediatria. Tothom, tothom estàvem bonits, però els sentiments a vegades eren una mica, vull dir, eren molt expressius, veia gent que millor tenies d'anar a fer-li un reforç, de dir-li no et preocupis, posa't tranquil·la, hi havia gent que s'emocionava perquè hi havia situacions que superava la realitat, no?, el que estava passant. Però bé, jo crec que ens n'hem ensurtit força bé. A mi vine a la cabeza el día que me di cuenta de que el trabajo dejó de ser parte de mi vida, o sea, que combinaba con amigos, con ocio, con otras cosas, y formó a ser mi vida. O sea, realmente nos levantábamos, veníamos a trabajar, llegábamos a casa, la televisión estaba siempre en nuestra labor, buscábamos protocolos, buscábamos información, hablábamos con otros compañeros, o sea, continuamente siempre estábamos pendientes de todo el tema laboral. Y esto te hace ver o valorar muchísimo la implicación que tenemos con los profesionales en cuanto a nuestra profesión, a nuestra vocación, que es importantísima. Te puedo explicar una historia de superación, ¿no? Yo soy un poquito claustrofóbico, y el hecho de ponerme ahí la mascarilla, ¿no?, de FP2, FP3, entrar con el mono, ¿no?, es un poco la superación de todos, ¿no?, de vencer nuestros problemas. Yo recuerdo un día entrar en una habitación de un niño con COVID y tener que poner un catéter, y a medio poner el catéter, empañarse las gafas, notar falta de respiración y tal, y, bueno, encontrar el momento de respirar, de calmarme y, bueno, mirar por el único hueco que quedaba la gafa sin empañar y acabar poniendo el catéter, ¿no? Y, bueno, creo que todos nosotros tenemos algún momento de estos de superación. Yo si tuviera que hablar de sentimientos, hablaría de un doble sentimiento. Por un lado, el sentimiento de orgullo, orgullo de profesión, de ser sanitaria, de trabajar en este hospital, de haber tenido capacidad de reacción, de dar respuesta a una necesidad que no habíamos vivido nunca y que no habíamos esperado nunca. Y luego otro sentimiento es el sentimiento de admirar a la gente, a la gente que trabaja. Que trabaja desde la pura vocación y que se ha ofrecido a venir fuera de turno, que ha tenido capacidad de adaptarse a una realidad desconocida, muy cambiante, para la que no estábamos preparados. En dos días cambiar protocolos, sectorizar la unidad, pasar de llevar a pacientes críticos, pediátricos, a pacientes, a adultos, sin una queja, con una capacidad de respuesta increíble. Y que si se volviera a producir una situación similar, habríamos aprendido tanto que tendríamos capacidad de dar la respuesta. La demostración de que las nuestras familias, yo creo, que también nos han ayudado mucho. Yo, a la mi hija de 11 años, me enviaba mails, porque sabía que era el único que estaba mirando estos días, me enviaba un mail y me decía, mamá, ya todo está bien, lo estás haciendo muy bien, todo acabará, todo mejorará. Yo creo que las nuestras familias, sin ellas, ha sido mucho más difícil todo esto, porque las hemos tenido una mica olvidadas. O sea, hemos llegado a casa tarde, hemos llegado mucho de hora, yo creo que también nos han dado una lliçó de recolzamiento y también de demostrar que hemos sido valientes, porque llegamos a casa también con un riesgo y, bueno, yo al menos a casa ha sido la clau para poder llevar bien el día a día aquí en el hospital. Me he dado mucha importancia y me he sentido muy cómoda cuando me he visto que nos venían a ayudar gente que ya se había jubilado, gente que ya no formaba parte del servicio, pero esta gente sabía que eran útiles en aquel momento, y yo creo que es de muy agradecer que todas estas personas que podían haber optado a decir, pues, no voy a ir, van agafar y van venir a dar un cop de mano. Yo he tenido una sensación muy fuerte al ver que todo el mundo estaba muy decidido a venir a cualquier hora. De nosotros, todas las supervisores volían estar, ninguno volía que estiguéssim solos, los de noche ni los de día. No había horas, solo había de portar ayuda y estar todos juntos para que todo saliera bien. Como elección, más que como elección, sentimiento también. Yo me siento súper orgullosa de mis compañeras. Sobre todo hubo casos, de todas en general, pero hubo algún caso como una compañera que estaba tomando un tratamiento inmunosupresor y que desde el primer día decidió entrar en COVID con sus EPIs y que para que el resto de compañeras no tuviera el mismo riesgo de contaminarse, siguió entrando hasta el final, toda la temporada que hubo COVID en la unidad. Y a mí me pareció de un valor importantísimo. Y me parece que eso, y otra compañera que también además tuvimos que estaba a punto de jubilarse, que le quedaban semanas para jubilarse, que decidió seguir viniendo a trabajar cada día con el riesgo que suponía, esas tres últimas semanas que le quedaban para jubilarse. Me parece que da una importancia y una valía a nuestra profesión. Otra lección aprendida yo creo que ha sido el aprender y el llevar hasta sus últimas consecuencias es el trabajo interdisciplinar. Creo que nunca habíamos trabajado tan en equipo como en esta epidemia. Mezclar equipos de diferentes servicios, de diferentes disciplinas, de diferentes estamentos y que esto haya funcionado. Y que haya funcionado tan bien, que hayamos sido capaces de llevar esto hasta sus últimas consecuencias con el mayor éxito posible. Hemos tenido pérdidas, evidentemente. Pero hay que pensar en todos aquellos pacientes en los que desde ese trabajo interdisciplinar han podido sobrevivir.